Tomas y caballeros, Marvel se cae a pedazos, el MCU se desmorona, y es que resulta que Jonathan Myers, actor de Khan, quien iba a ser el nuevo supervillano de la franquicia, quien iba a ser el nuevo Thanos, ha sido arrestado, y ha sido acusado de lo peor, de agredir a una mujer de una forma atroz y brutal. Atentos, miren, aquí podemos ver mi tuit donde informo lo siguiente. Jonathan Myers fue arrestado este sábado a las 11 de la mañana en Nueva York. La policía señala que la presunta víctima tenía lesiones visibles, incluida un desgarro detrás de la oreja y marcas en la cara. Ella, por suerte, se encuentra estable, todo está bien, su vida no corre peligro. Myers fue detenido y llevado esposado, es decir, lo esposaron y se lo llevaron a la comisaría. En este momento en el cual estoy grabando el video, Jonathan Myers actor de Khan, sí, el hombre que salió en Ant-Man Quantumania, este señor básicamente ya fue liberado, sí, fue puesto en libertad temporalmente a espera de juicio, a espera de un resultado obviamente, porque se van a hacer las investigaciones pertinentes. Recordemos, hasta este momento él es un presunto culpable y la mujer que lo acusa es una presunta víctima. Es muy importante que mantengamos siempre la presunción de inocencia, sin importar de que él nos caiga bien o mal, sin importar de que quieras lo mejor o lo peor para Marvel, sin importar que quieras que Disney segunda es vital y es crucial para la sociedad, que la presunción de inocencia prevalezca siempre. Entonces, este sujeto hasta el momento es inocente. La pregunta es, ¿The Walt Disney Company va a respetar eso? Tal y como lo hicieron sabemos con Johnny Depp. Recordemos lo que le ocurrió a Johnny Depp. Recordemos que a él no le respetaron, a él lo echaron inmediatamente, no esperaron absolutamente nada, lo corrieron de piratas del Caribe. Entonces me pregunto, ¿tendrán los pantalones para echar a este hombre? ¿Tendrán los pantalones para despedirlo? Yo pienso, realmente y siendo muy objetivo, que no deberían. No deberían, a menos que la situación se luzca mal. Insisto, tiene muy mala pinta. ¿Y por qué? Pues porque la mujer sí estaba herida. La mujer sí presentaba señales y lesiones muy graves. Obviamente la chica está estable, está bien. Insisto, su vida no corre peligro, por suerte. Por cierto, ella es la novia o exnovia quizás ya de Jonathan Myers. Es su pareja. Entonces, muchas de las veces sí puede ocurrir un escenario en el cual ella se haya provocado las lesiones. Ha pasado en más de una ocasión, pero no lo sé. Tiene muy mala pinta porque resulta que estaban juntos y todo. Entonces, yo no creo que eso haya ocurrido. Realmente creo, pienso que sí fue Jonathan Myers el responsable, pero habrá que esperar. Por el momento, y esto es muy importante, aquí tenemos también esto. También lo acusaron de estrangular a la mujer, tal como lo oyen. Ahí nosotros podríamos ver pues las marcas de sus manos y todo, ¿no? Y a pesar de todo, tanto él como su abogado asegura que la acusación es falsa, que lo están acusando falsamente de un crimen que no cometió. Esto también es muy importante aclararlo. ¿Están diciendo que todo esto es mentira? ¿Que todo esto es falso? Es decir, sí, fue llevado a la comisaría, fue detenido, fue arrestado, fue esposado. Esto ya ha sido confirmado por la policía de Nueva York. Confirmadísima esa información, pero hasta el momento ellos han dicho que la acusación por parte de la mujer es falsa, ¿va? Al menos eso es lo que ellos han mantenido. Ahora, es lógico que ellos van a tratar de hacer algo así porque nosotros sabemos que si resulta que Jonathan Myers es culpable, ¿qué es lo que va a pasar con su carrera? Recordemos que estamos en la industria de Hollywood. Recordemos que en la industria de Hollywood surgen todos estos movimientos feministas, progres, MeToo y lo que él hizo fue ir contra una mujer. Entonces, él estaría convertido en prácticamente todo lo que los progres, con justa razón en ese sentido, ¿eh? En ese sentido, con justa razón, pero es todo lo que los progres y las feministas tanto odian. Un hombre realmente peligroso y capaz de agredir a otra persona, otro ser humano. Un hombre emocional, un hombre incapaz de controlar sus propias emociones. En pocas palabras, Jonathan Myers sería un hombre débil, un cobarde. Y bueno, básicamente por eso es que él habría agredido a su pareja. Entonces, supuestamente, claro, insisto una vez más, supuestamente puede existir el escenario y la posibilidad de que él tenga razón y que la mujer se lo esté inventando. Y por eso regreso a lo mismo. ¿Esperará Marvel el resultado? ¿Esperará Kevin Feige a ver qué es lo que sale de esto? Falta mucho tiempo. Es decir, ¿aún el personaje de Kang solamente ha salido en Ant-Man and the Wasco Antumania, que fue un fracaso? Porque eso fue Ant-Man and the Wasco Antumania, un fracaso tototototototote descomulado en taquilla. Fue una película irrelevante. Fue una película que prácticamente no importó ni interesó a nadie. Entonces, mmm, veamos que aquí está esto. También salió en... ¿Qué salió, Jonathan Myers? ¿En qué salió Kang? Bueno, creo que salió también en todo esto de Loki, ¿no? En la serie de Loki. Bueno, es la serie de Loki. Salió en una serie y salió en una película fracasada. Podría ser que todavía están a tiempo. Es decir, todavía podrían estar a tiempo de hacer un recast. Entonces, lo que yo haría, si fuera Kevin Feige, es esperar a ver qué más pasa. ¿Algunas cuantas pruebas? Hacer una reunión de emergencia. Y en caso de que sí luzca muy mal, porque insisto, hay marcas de la chica. Entonces, podríamos tener evidencias más o menos importantes y relevantes cuanto antes. Entonces, si se descubre que tiene sentido lo de las marcas y las lesiones de la chica y que pareciera ser que sí fueron provocadas por Jonathan Myers, pues bueno, podría ser una oportunidad. Todavía están a tiempo de hacer un recast. Sobre todo porque, y eso ya te lo contaré mañana, con mayor... Sí, mañana te lo voy a contar. Resulta que muchos directores de Marvel comenzaron a hablar de que supuestamente ellos ya habían advertido de que había una persona dentro del set que estaba muy mal mentalmente. Una persona que era peligrosa. Una persona que realmente era muy, muy, muy perversa y que se encontraba dentro de Marvel Studios, que era uno de estos superhéroes y que era muy nuevo. Y una vez que salió la noticia de Jonathan Myers, muchos de esos directores comenzaron a tuitear dando a entender que se referían a él. Entonces, cuidado con ese detalle, porque pues podría significar que el tipo ya tenía precedentes malos. Tenía antecedentes terribles dentro de Marvel y dentro de los sets de grabaciones. Por lo tanto, sí podría ser la gota que derramó el vaso y el momento en el cual Marvel decida echarlo. Ojo, insisto, su actuación es realmente buena. El actor como tal es muy bueno. Una de las cosas que se dijo bastante en Ant Madden de Wasco Antumanía es que él, personalmente, él era muy impresionante y que él se robaba por completo la película. Que él, a pesar de que su guión dentro de Ant Madden de Wasco Antumanía era terriblemente malo, era pésimo y que era un personaje muy mal aprovechado, se notaba que él estaba comprometido con el personaje. Entonces, él se estaba muy metido en el papel y en caso de que fuera a estar muy bien escrito, muy bien desarrollado, podríamos tener a un villano brutal. ¿Va? Sin embargo, damas y caballeros, pues bueno, ahí lo tenemos. A ver, esta noticia llega en un momento muy malo para Marvel. Llega en un momento terrible. En un momento en el cual tienen una polémica brutal con el tema de Victoria Alonso. Esta mujer encargada de defender la diversidad y la inclusión en el cine de superhéroes, la Argentina, la cual se ha metido en una polémica pero descomunal que muy pronto te voy a contar también en un video. Resulta que esta mujer comenzó ya a planificar una demanda contra Marvel, acosándolos incluso de difamar y de tratar de manchar su imagen y bla bla bla. Sí, Victoria Alonso, la mujer que estuvo desde los inicios del MCU, desde la primer película de Iron Man, una de las cabezas más importantes de Marvel Studios, va a comenzar una demanda contra Marvel. Y esto es brutal. Insisto, muy pronto te lo contaré con mayor detalle en un video porque es una locura total. Pero sí, damas y caballeros, todo lo que está ocurriendo con Jonathan Myers es extremadamente polémico. Y quiero que aquí veamos bien porque aquí nos confirman, ¿no? Miren esto. Jonathan Myers arrestado en la ciudad de Nueva York por cargos de estrangulación, agresión y acoso. ¡Qué locura! Y la policía dice que Jonathan Myers estuvo involucrado en una disputa doméstica con una mujer de 30 años, la cual se dice que sería su pareja, ¿va? Entonces, aquí nos comentan lo siguiente. Un portavoz del comisionado adjunto de información pública del departamento de policía de Nueva York confirmó el arresto de Jonathan Myers a IGN y compartió la siguiente declaración. Ojo, tenemos una declaración. El sábado 25 de marzo del 2023, aproximadamente a las 11.14 horas de la mañana, la policía respondió a una llamada al 911 dentro de un departamento, ¿no? Una investigación preliminar determinó que un hombre de 33 años estaba involucrado en una disputa doméstica con una mujer de 30 años. La víctima informó a la policía que fue agredida. Los oficiales pusieron bajo custodia al hombre de 33 años sin incidentes. La víctima sufrió heridas leves en la cabeza y el cuello y fue trasladada a un hospital del área en condición estable. IGN recibió una declaración de los representantes de Jonathan Myers que dicen, no ha hecho nada malo. Esperamos limpiar su nombre y aclarar esto. Actualmente se desconoce la relación de Myers con la mujer, lo cual se ha filtrado, insisto, que es su pareja. Entonces, esta es la brutalidad, esta es la noticia que está ocurriendo y hay más actualizaciones, les digo. Muy pronto esperen más updates que es brutal. Por cierto, había muchas personas que decían, uy, Jonathan Myers está arrestado, pero ¿qué es lo que está pasando con Ezra Miller? ¿Por qué Ezra Miller no fue tan arrestado? ¿Por qué Ezra Miller lo liberaron? Bueno, Jonathan Myers ya está libre. Jonathan Myers en este momento está libre y de hecho aquí hay un tuit que me gustó mucho que fue brutal que pone Ryan Kinnell. Será mejor que Jonathan Myers se declare no binario pronto para recibir ese tratamiento de Ezra Miller. Muchos decían que Jonathan Myers iba a quedar en prisión porque como es afrodescendiente y Ezra Miller es blanco, pues obviamente hay un trato diferente. ¿Qué tontería? Insisto, Jonathan Myers, al momento en el cual estoy grabando este video, ha sido liberado de prisión. Confirmadísimo. El tipo fue detenido por obvias razones, fue esposado, fue llevado a la comisaría, rindió declaración y posteriormente fue liberado, pero todos sabemos que tendrá que ir a un juicio, tendrá que haber una investigación y bla, bla, bla. Ya sabemos cómo funciona la industria, chicos. Y bueno, háganse a ver por favor qué opinan. Brutal lo de Marvel, ¿no? Brutal cómo las pésimas y terribles noticias llegan al MCU. A ver, lo que ocurrió con Jonathan Myers no significa que será el fin de Marvel, no significa que va a colapsar por completo la compañía, no, 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 no. No. Significa que obviamente es otro problema nuevo. Da la bola de problemas que tiene Kevin Feige en la actualidad, que es un montón. O sea, Kevin Feige tiene un montón de problemas, Kevin Feige tiene que lidiar con un montón de tonterías, de absurdeces, todos los malditos días. Y bueno, le sumas un problema nuevo. Y bueno, yo creo que lo que terminará ocurriendo probablemente es que si se confirma lo que dicen los directores. Sí, dos directores, mañana te traigo ese video. Si se confirma esa noticia, pues resultaría que yo creo que terminarán haciendo un recast cuanto antes, ¿no? Es decir, que decidirán mandar al carajo a Jonathan Myers y contratar a otro actor para interpretar al personaje de Kang. Damas y caballeros, espero que hayan disfrutado y gozado de este videazo, que les haya encantado, que les haya fascinado y nos vemos en la próxima.